con el auspicio del grupo de Gama. Bienvenidos a Rumbo Minero TV, bienvenido como siempre de Juan José. Gracias Jorge. Bien, esta semana queríamos hablar un poco de la importancia de el desarrollo de de la minería, ¿No? O sea, estamos hablando muchas veces sobre la economía del país, el crecimiento, pero no estamos cuidando esa gallina de los huevos de oro, ¿No? El desde mi punto de vista creo que el el gobierno debe ser más tajante, ¿No? En sacar adelante los los proyectos que están, son proyectos multimillonarios que podrían cambiar muchísimo la economía. En abril el producto bruto interno ha crecido dos por ciento contra abril el dos mil trece en que creció más de seis por ciento. Y ese es el motor de la minería. Y hay un invitado que un especialista de Price Waterhouse. Así es. Que que con el que vamos a conversar ¿Qué está sucediendo con la economía en el país? Así es. Como dice Juan José, hoy nos acompañará el director de consultoría de negocios de Price Waterhouse, Alfredo Remy, para analizar el desarrollo de las de la minería en los próximos años. Bien, ahora pasamos a la secuencia de la pregunta de la semana. La actual situación internacional ha hecho que el oro sobrepase la barrera de los mil trescientos dólares la onza. ¿Usted cree que la tendencia de incremento del precio del oro se mantendrá hasta fin de año? Ustedes tendrán la oportunidad de responder a esta pregunta y para ello los invitamos a ingresar a nuestra página web www.rumbominero.com Esta secuencia llega gracias a LUPCOM, especialistas en lubricación. Lo que nos motiva cada día es tener en nuestras manos un producto que permite a nuestros clientes trabajar de manera continua, eficiente y garantizada. Nuestro compromiso con el desarrollo sostenible y responsable está presente en cada una de nuestras acciones. Yo soy LUPCOM, tenemos los mejores lubricantes, queremos darte el mejor servicio. En contacto somos especialistas en asesoría para la prevención de riesgos patrimoniales y humanos en importantes sectores. Además, asesoramos en implementación de medidas para evitar o minimizar estos riesgos. Un servicio único que sólo la experiencia de contacto puede brindar. Contacto, corredores de seguros. Está con nosotros Alfredo Remy, líder de minería de Price Waterhouse Cooper. Bienvenido Alfredo, ¿cómo estás? Muchas gracias. Gracias por venir al programa porque realmente para nosotros es importante tener consultoras de negocios importantes para poder analizar lo que está pasando hoy en día en la minería. Y yendo por ese lado y para ser un poco más directo con el tema, ¿cómo es el tema del precio de los metales? ¿Hacia dónde vamos? A ver, para hablar un poquito del precio, creo que hay que analizar un poquito de contexto, ¿no? De lo que está pasando a nivel mundial, sobre todo. Si analizamos el oro, por ejemplo, vemos que hay todavía conflictos en Siria, ¿no? Vemos conflictos todavía en Ucrania, aunque estos son un poquito menos mediáticos últimamente. También vemos que hay ahorita conflictos con Irak, ¿no? Donde hay una guerra civil. Este y este conflicto sobre todo afecta directamente a Estados Unidos, que si bien es una economía que está mejorando, este, como se llama, Irak es uno de los países que le provee de petróleo a Estados Unidos, es uno de los más importantes, y esto ha hecho que el barril de petróleo, pues, este aumente hasta 107 dólares el barril, este, y el oro, que es una, es un metal de refugio, también, claro. De refugio, es un, este, ha aumentado el valor también, este, a 1.270, 1.277 dólares por onza, este, últimamente, ¿no? Entonces, los conflictos a nivel mundial tienen una, un impacto directo. En el caso del cobre, por ejemplo, China que, que consume alrededor del 40, 42% del cobre a nivel mundial, este, en China se utiliza mucho el cobre como, para apalancar un financiamiento barato, ¿no? Y hay un montón de cobre en este momento que está, pues, en este, en diferentes, eh, bodegas, aduanas, que se utiliza para apalancar financiamiento barato que proviene de países como Estados Unidos para luego prestarlo en China. Últimamente han habido problemas con este tipo de, de, de apalancamiento, y esto ha hecho también que el cobre, este, baje, ¿no? En el caso del oro, yo creo que debido a los conflictos con Siria, con Ucrania, sobre todo con Irak, este, el precio está en este momento fluctuando y con una tendencia a la alza. En el caso del cobre, este, posiblemente, en los próximos doce meses se vea un, una, un repunte, este, gradual. No, 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 no vemos una, un repunte inmediato, como quizás ocurrió en el dos mil nueve, dos mil diez, este, sino un repunte gradual. Y en el caso de la plata que esté en diecinueve dólares, hay quienes piensan que podría estar oscilando entre diecinueve a veintidós hacia final de año. Claro, en el caso de la plata es un poquito más complicado porque la plata normalmente sale con otro tipo de metales, no sale solo. Entonces, fluctúa un poquito más, este, no son tanto los, los países que, que producen plata, Perú es uno de los más importantes, y la plata en realidad, eh, sí depende mucho del uso que se le dé, ¿no? Es un metal que se, que se le da mucho uso en, en toda la, digamos, el sector de, de médico, ¿no? De medicina. ¿Qué está esa aceleración, Alfredo, que hemos tenido en abril dos por ciento del crecimiento? Eh, ¿tú, tú crees que se debe a la pérdida de, de, de confianza de los inversionistas? ¿Cómo, cómo hacer para recuperar, Jorge, no este nuevo impulso? ¿Qué, qué, qué, qué opinas? Eh, mira, eh, PwC Pricewaterhouse, eh, hace aproximadamente diez días sacó un reporte global de minería, eh, y, y, en realidad, este, este reporte lo que hace es mostrar al sector lo que pasó en el dos mil trece y un poco el primer cuarto del primer cuarto del dos mil catorce, ¿no? En este reporte, este, se nota claramente que hubo, pues, eh, un año donde esforzó a, a la industria minera a realinear las expectativas, ¿no? Fue un año complicado, este, fue un año donde, como ustedes están, bien lo saben, el precio de los metales bajó alrededor de, este, veintisiete por ciento para el oro, los demás metales también bajaron, el oro tuvo un, eh, una disminución anual, la más fuerte en alrededor de treinta años, eh, el market cap, pues, la capitalización de mercado de las empresas, de las cuarenta empresas más importantes, este, se disminuyó en alrededor de doscientos ochenta billones de dólares, eh, esas empresas también desvalorizaron, le quitaron valor, digamos, a sus activos, en alrededor de cincuenta y siete billones, ¿no? Los, la utilidad neta en esas empresas bajó alrededor de setenta y dos por ciento, o sea, en realidad hubo un año bastante complicado, ¿no? El primer cuarto de este año sigue siendo todavía complicado, aunque ya se ve una estabilización, eh, en términos de capitalización de mercado, de market cap, ¿no? Y hacer un poquito más de tranquilidad en los mercados, ¿no? Pero todas estas empresas en realidad hicieron mucho, eh, de lo que saben hacer, en realidad, eh, empezaron a tratar de reducir costos, aplazar gastos de capital, muchas de estas cosas, este, creo que dieron un poco de tranquilidad a los inversionistas, sin embargo, no dieron los frutos que pensaron que iban a tener, eh, la, la, los costos en realidad no terminaron de bajar, en algunos casos inclusive subieron, entonces, este, en este momento se encuentran mirando alternativas como, por ejemplo, eh, manejando mejor sus portafolios, ¿no? Eh, algunas están simplificando, tratando de deshacerse de cosas como, eh, por ejemplo, algún negocio, este, energético, como el caso de Barrick, por ejemplo, este, hay otras empresas que están, eh, simplificándose y orientándose a un metal, otras que están diversificando, por ejemplo, si se, empresas rusas, por ejemplo, que se enfocaban mucho internamente, hoy en día están mirando qué cosa hay afuera, ¿no? Las empresas chinas, como ya sabemos, también están mirando otros países emergentes para poder invertir ahí fuertemente, entonces, cada una está, eh, tomando un rumbo un poquito distinto, pero cada una haciendo algo para poder. ¿Qué se espera, qué crees que se espera para el 2015? Se habla mucho sobre, obviamente con los proyectos que vienen de minería, que ya se van a, digamos, empezar a producir, eh, se habla mucho de un nuevo, digamos, una, una nueva estabilización, de repente un crecimiento un poco mayor, ¿qué opinión tienes sobre eso? Eh, yo creo que se viene un año más tranquilo, se viene un año un poquito mejor, este, en el caso de Perú, específicamente, yo creo que tenemos una cartera de proyectos interesante, lo importante es que estos proyectos vayan saliendo, eh, tenemos una, no vemos algún proyecto grande, este, de aquí a dos mil diecisiete, dos mil dieciocho, sin embargo, sí hay proyectos hoy en día como Constancia, como La Bamba, como Toromocho, como ampliaciones de Cerro Verde, que son los que más se comentan, que están ya por salir entre este año, el próximo año, por lo tanto, los niveles de producción, eh, van a ser importantes en el caso de Perú, y deberían sopesar, eh, la baja de precios, ¿no? Eh, lo importante es capturar mayor inversión en el país, entonces, ahí, eh, si vemos que la mayoría de, de empresas a nivel mundial están aplazando inversión de capital, ¿no? Comparado con el dos mil trece, al dos mil catorce, hay un diez, once por ciento menos de inversión, eh, en el país, eh, aquí, eh, en minería, pero, este, se están dando pasos, creo yo, como para poder capturar, este, mayor inversión, entonces, si vemos a Perú, Perú compite con países como, por ejemplo, Canadá, como países como México, Chile, Ghana, Australia, eh, que tienen, pues, eh, una oferta, un, 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 una portafolio también similar, tienen condiciones que son menos o, o más aceptables, y cuando un inversionista hoy en día mira a Perú, lo compara con estos países. Claro, invertir es comparar. Exacto. A lo que tú has dicho en estos importantes proyectos mineros, hay que sumar que la ampliación de Toquepala y el proyecto de te llamaría, va a lograr que Sauer produzca cerca a quinientas mil toneladas de cobre al año. Sí. Lo cual aumenta, en la actualidad estamos en uno punto tres, vamos a pasar a dos punto siete, más la producción de Sauer, vamos a acercarnos a los tres millones de toneladas de cobre al año. ¿Cómo podría impactar esta gran producción en la reducción de pobreza en el Perú? ¿Tú, tú, tú crees que, que, que es algo que el gobierno debe realmente tener en cuenta? Por supuesto, eh, yo creo que ese, ese aumento de producción, ese tipo de proyectos, como el de tía María que mencionas, este, y como los demás, o sea, si, si, si ponemos a sumar todos los proyectos que están por salir, eh, el, más del sesenta por ciento son proyectos de cobre, ¿no? Correcto. Eh, pero se dice que por cada puesto de trabajo en minería se generan entre quince y diecinueve puestos de trabajo indirectos, directos o indirectos, ¿no? Sí. Entonces, definitivamente tiene un impacto gigantesco en la reducción de pobreza. Eh, yo creo que lo que hay que tomar en cuenta ahí es qué tipo de mano de obra se necesita. Hoy en día tenemos una cantidad eh importante de clase media, tenemos una cantidad importante de 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 personas que tienen una edad promedio, este, digamos que están recién por entrar al mercado laboral, y yo creo que hay que tomar en cuenta qué se necesita para laburar en 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 minería, cuáles son los, este, los puestos de trabajo que se están por abrir, mirando al futuro, y cómo hacemos para educar mejor a esta a estas personas para que puedan estar listos, ¿no? Cuando salgan todos estos proyectos. Alfredo, una pregunta para para finalizar. Eh, ¿cuál es la tarea pendiente del gobierno? O sea, vemos que que hoy en día eh el gobierno y y estamos de acuerdo todos en el sector se quiere atraer inversiones del extranjero, necesitamos inversiones, aunque como 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 ha dicho Roque muchas veces, el principal inversionista en el Perú de minería es el mismo empresariado peruano, ¿no? Eh, pero en tu opinión, ¿cuáles son, eh, digamos, los puntos que el gobierno debe reforzar para esa atracción? Hemos estado con 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 conversando con el embajador John Wood de de Australia y definitivamente nos hablaba del largo plazo, ¿no? Que claro, es importante, pero ¿cuáles son esos puntos importantes para para que seamos un país cada vez más importante para como destino de inversiones? Eh, a ver, como comentaba, Perú compite con otros países, ¿no? Entonces hay que hay que mirar al Perú y compararlo contra el resto de países conociendo lo que ofrece cada país. Yo creo que hacemos mal si solamente miramos a Perú, vemos los problemas del Perú y tratamos de solucionarlos sin mirar lo que está ofreciendo Chile, México, Ghana, Australia, qué sé yo. Entonces primero hay que partir por ahí. Luego también hay que mirar hacia adentro y tomar en cuenta qué cosa es lo que está frenando este mayores inversiones. Entonces dentro del paquete este económico que está ofreciendo en este momento el gobierno hay cosas interesantes, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, está en mejorar todo el proceso de permisología con el tema de la IA, ¿no? Se ha hablado mucho de este tema, se ha discutido bastante y yo creo que hay muchas empresas que hoy día están sufriendo, porque al tratar de poner una empresa en funcionamiento hoy día, una empresa requiere alrededor de 300, 400 permisos y requiere alrededor de 4, 6, 8 años para poder completar con estos permisos. Ricardo Briseño, expresidente de Confía, recientemente ha dicho de que hay 160 normas legales que retrasan, aletargan al inversionista y que debe haber pues una simplificación legislativa, un texto único ordenado. Exacto, y todo eso está entrelazado, ¿no? Entonces, si tomamos en cuenta lo que requiere un inversionista, partiendo por su necesidad, un inversionista para invertir en cualquier país, lo que está buscando es un retorno de inversión de 10, 15 por ciento. Si tengo que esperar 6, 8 años para poner mi empresa en funcionamiento y de ahí esperar de repente un año más para empezar a ver el retorno de inversión, llega un momento que me aburre, me voy, ¿no? Claro. O si yo veo que el retorno de inversión baja por debajo de 10 por ciento, entonces no estoy interesado. Llego mi capital a cualquier otro país. Entonces, el Perú tiene que dar las condiciones para que sea atractivo, para que tenga ese retorno de inversión, para que todas estas trabas burocráticas, como dices tú, se eliminen para que no hayan otro tipo de trabas, como por ejemplo, este, problemas con las comunidades, problemas donde tanto la empresa como el gobierno pongan cada uno a su parte, cada uno con una responsabilidad definida y logren, este, hacer que el Perú sea más atractivo, de que las empresas al momento de venir tengan mayores facilidades. Excelente. Te agradecemos, Alfredo, por estar con nosotros y te esperamos en otro momento. Muchas gracias por la información y por ese análisis tan bueno. Muy interesante. Muchas gracias. Gracias. Bien, pasamos a los resultados de la pregunta de la semana pasada. ¿Usted cree que es posible establecer clusters mineros en nuestro país y así tener encadenamientos productivos? Sí, 65%, no 35%. Expomina Perú, la feria minera más grande del 2014. Presidente Roque Benavides, más de 1,100 stands, 15,000 compradores, del 10 al 12 de septiembre, en el Jockey Club. Haga negocios con el sector minero. Venta de stands en www.expominaperu.com. Bien, hemos terminado con el programa, muchas gracias por estar con nosotros. Interesante, además, la entrevista con. Muy interesante, muy interesante, nos da una idea del desarrollo. Presentarles, como siempre, la revista Rumbo Minero, revista especialista en el sector minero y líder del sector minero. Y, por supuesto, ya viene Expomina 2014, el gran evento de la minería, el gran evento de la minería. Y si usted es proveedor o quiere ser proveedor de la minería, pues, tome un stand en Expomina 2014. Y presentarles la nueva edición de la revista Perú Construye, la número 29, su mejor herramienta de consulta para el sector de la construcción y la arquitectura. Así es, muchas gracias por estar con nosotros, los esperamos todos los fines de semana a las 10 de la mañana, y en unos minutos acompáñenos que viene nuestro programa Perú Construye. Muchas gracias.